Con el retorno de Marta Revuelta a la dupla femenil con Viviana Candelas y la presencia del noveno lugar mundial Juan Virgen y Lombardo Ontiveros, los equipos nacionales de voleibol de playa viajan a los Juegos Panamericanos de Toronto con la meta de estar en el medallero. Se me da la oportunidad de regresar, yo sé que tal vez es mi primera competencia, pero creo que ya llevo bastante tiempo jugando con Vivi y eso nos dará las ganas y el conjunto que debemos de tener para hacer un buen papel en estos Juegos Panamericanos. Pasaron seis meses de rehabilitación mientras que el resto competía a nivel internacional, sin embargo esas fechas y logros quedaron atrás y lo que sigue es representar al país desde el 13 de julio. Va a ser una competencia muy reñida, siento yo que también nos podemos incluir nosotros dentro de esos equipos fuertes, pero pues nada, así es esto, es una competencia, creo que estamos preparados para enfrentarla y pues te digo, esperemos las cosas salgan como queremos. Creo que hemos madurado un poco el juego en este año y bueno, a desarrollar un torneo que va a ser muy complicado por la evolución que viene teniendo todo el voleibol de playa en este año. Bueno, nuestra meta es regresar al medallero, regresar al podio y pues vamos a estar trabajando para eso desde el primer partido. Dirigidos por el experimentado Salvador González, las parejas se enfrentarán rivales importantes de alta calidad como Puerto Rico, Venezuela, Cuba y los anfitriones, con la finalidad de ser un paso el evento regional rumbo a los Juegos de Río 2016. Sabemos que es una responsabilidad al voleibol, ya no es que va a pasar, se le exige medalla, para eso trabajamos, creo que todo lo que ves aquí con ellas es un resultado de muchos años de trabajo. El experimentado entrenador ha dirigido los destinos de este deporte y estos serán sus quintos Juegos Panamericanos, evento que en Guadalajara ellas fueron plata con Mayra García y ellos perdieron el bronce.